¡¿Cómo estamos todos?! ¿Quién quiere disfrutar? ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¿Quién quiere ir con Epi y Blast? ¡Y mucho más! ¡Más diversión! Ven y únete a los demás ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¡Jugar con Epi y Blast! ¡Llama a los demás amigos! ¡Vamos a jugar! ¿Quién quiere ir a jugar? ¿Quién quiere ir a disfrutar? ¡Ven a jugar! ¡Ven a cantar! ¡Juega conmigo, sesamo! ¿Cómo vas a decir que no? ¡Esto es Juega conmigo, sesamo! ¡Jajajaja! ¡Jejajaja! 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 Pepe. ¡Jejajaja! ¿Jejajaja? ¡Jejajaja! ¿Jejajaja. ¿Qué estás haciendo? Te estoy haciendo el perro, Blast. Jejajaja. Pepe.. Bueno, Epi. Epi... ¿Qué, Blas? ¿Por qué estás haciendo el perro? Pues, no sé, lo hago porque es muy divertido. Venga, Blas, prueba tú también. Sí, pero mejor luego, Epi. Yo estoy bien leyendo mi libro de palomas, ¿vale? Está bien, Blas. De acuerdo. Tengo una idea. ¿Por qué no jugamos a Epi D.I.C. con los animales? Guau, 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 gu ¿Buen perro? Venga, Blas, los perros no se sienten en las sillas, los perros se sienten así. No estoy jugando, Epi, estoy leyendo mi libro. Está bien, Blas, pues vamos a ver. Ya lo sé, ¿por qué no probamos con otro animal distinto? ¿Listos? Epi dice, vamos a hacer como los elefantes. Sí, eso es, como los elefantes. Epi dice, hacer el ruido de un elefante. ¿Lo veis? ¡Bien! Epi dice, hacer con el brazo como una trompa y hay que moverla así. Estás muy callado para ser un elefante, Blas. ¿Estás seguro de que no quieres jugar? Epi, ya te he dicho que estoy leyendo, no jugando, ¿entiendes? Está bien, Blas, está bien, puedes hacer lo que quieras, Blas. Muchas gracias. Pase lo que pase, tú no tienes que jugar. No estoy jugando. Está bien. Epi dice, vamos a hacer como las palomas. Sí, como las palomas, venga, vamos, a batir las alas. Epi dice, hacer como las palomas. ¿Qué? No, 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 Epi, Epi, espera. ¿A eso lo llamas hacer como las palomas? Así no, hacen las palomas. No, no, apártate, déjame a mí. ¿Está bien? Así hacen las palomas. Co, 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 co. Sí. Co. Muy bien. Pues, Epi dice, gracias, Blas, por jugar con nosotros, hacer como los animales. Co, así hacen las palomas. Co. Lo haces muy bien, Blas. Co. Me encanta este juego. Co. Co. Pitas, 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 pitas. Ah, hola, aquí la rana Gustavo informando desde la granja del viejo McDonald. Hoy hemos venido para recoger los famosos sonidos de las granjas, los oink oink y los gulwuf, con los que han disfrutado todos los niños del mundo. Ah, por desgracia creo que nos hemos equivocado de sitio. Porque esto no parece una granja y no encuentro al viejo McDonald. Un momento, ahí viene alguien, tal vez pueda ayudarme. Disculpe, señor, estoy buscando al viejo McDonald. Pues no tiene que seguir buscando, ya le ha encontrado. ¿Quiere decir que usted es el viejo McDonald? El mismo que viste y calma. Entonces esto debe de ser la granja del viejo McDonald. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que he hecho unas pequeñas mejoras. Les debo mucho a mis animales, con sus mu-mu y sus hong-hong. Me he hecho famoso y quería hacer algo por ellos, así que les he construido una casa de campo. ¿Una casa de campo? Un lugar donde puedan hacer ejercicio y ponerse en forma. Señoras y señores, esto es increíble. Le vinimos a la granja del viejo McDonald para oír algunos bebe y algunos cua cua, pero ahora... ¿Qué es eso? Eso ha sido un tuac, tuac. Parecía una pelota de tenis. Y lo es, nos hemos construido seis pistas de tenis justo ahí detrás del almacén de estiércol. ¿En serio? ¡Fantástico partido, Lyle! Gracias, Muffin. He estado practicando el revés cruzado. ¡Ya se nota! ¡No puedo creerlo! ¿Qué ha sido eso? ¿No es un chapoteo? Pues claro que sí. Eso viene de la piscina. ¿De la piscina? Sí, de la piscina. Y además tienen sauna y jacuzzi. ¿Un jacuzzi también? ¿Ha sido un salto del cisne? Querido, todos mis santos son del cisne. ¡Ella es el cisne! Sí, sí. Esto es verdaderamente increíble. ¿Qué ha sido eso? Eso es el silbato. ¿Qué? Es la hora de la clase de aeróbic. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vamos todos a su sitio! ¡Hay que ponerse en forma! ¿Preparadas? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Vamos, ponte en la fila, Ronita! No, verá, es que el dió... ¡Vamos, pila! Sí, 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 señora. ¡Tú también tienes que beber mucha grasa! ¡Gracias! ¡Todo el mundo, vamos allá! Pero es que yo... ¡Va a cantar! ¿Qué? En la granja de McDonald's... I-A-I-A-O, en su granja de apiscina, I-A-I-A-O. Agüe, flas, flas, sí, agüe, flas, flas, yo, siempre hacemos esplas, esplas, en la granja de McDonald's. I-A-I-A-O. ¡Vamos todos a quemar esa grasa! ¡Hermanita, ven aquí! I-A-I-A-I-Er, sí, señores. ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, patata, un, dos, tres, patata, un, dos, tres, patata, un, dos, tres, patata. ¡Al punto anterior! ¡Al punto anterior! ¡A Barcelcha arriba, había hermano! ¡A para arriba, arriba, abajo, arriba, abajo arriba! ¡Al punto anterior! ¡Avados saltas! ¡Al número, arriba, arriba, arriba! ¡Al punto anteriorno! ¡Aquí, amigo! ¿Muy el libro, Blas? Sí, muy bueno ¡Ahora no, Epi! ¡Blas! ¡Oye, Blas! ¡Ahora no! ¡Oye, Blas! ¡Perdona! ¡Blas! ¡Blas! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres, Epi? No, no, Blas, no soy yo Es el señor Calcetín ¿El señor Calcetín? El señor Calcetín ¿Y qué quiere el señor Calcetín? Solo quería preguntarte, Blas, si querías jugar a mi juego preferido El de las parejas ¿El de las parejas? ¿El de las parejas? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Pues claro, me encanta ese juego Bien, lo que hay que hacer es encontrar el calcetín que sea igual Al que hay aquí arriba en el tendedero Así es como se juega a parejas de calcetines ¿Listos? Este es uno con rayas Un calcetín de rayas azules y amarillas ¿Veis alguno que sea igual a ese? Este también es de rayas, pero no son azules y amarillas Hmm... Este sí podría ser la pareja Tiene rayas azules y amarillas ¡Lo encontré! ¡Hemos encontrado la pareja! Y ahora el siguiente Este tiene lunares Un calcetín rojo con lunares amarillos ¿Veis alguno que se parezca a ese? Este también tiene lunares, pero es un perro, no un calcetín ¡Hola, lunares! Ah, este me gusta, pero no tiene lunares Creo que ya sé dónde está el de los lunares que estamos buscando ¿Y vosotros? ¡Ya está! Otra pareja de calcetines Ah, un calcetín con un perrito Este es para decir wow Lunares no va a volver a engañarnos otra vez Estamos buscando un calcetín con un perro, no un perro con lunares ¿Dónde podrá estar? ¡Aquí está! Un calcetín negro con un perrito rojo Este es... Otra pareja de calcetines Y ahora más calcetines No, lunares, espera, no hagas eso Eres un perro malo ¡Malo! Hola ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre tres partes muy importantes del cuerpo Sí Los ojos, la nariz y los oídos ¿Listo, monstruo de las galletas? Estoy listo, Aurora Bien, perfecto Vamos a empezar por los ojos Aquí tenemos un ojo Y aquí tenemos el otro ojo Bueno, los ojos sirven para ver Y pueden ver muchas cosas como... ¡Galletas! Ah, mis ojos ven una galleta preciosa Sí, 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 es cierto Tricky Se puede ver una galleta con los ojos Gracias Muchas gracias Está bien, de acuerdo Seguimos La nariz Aquí tenemos la nariz La nariz sirve para oler Y se pueden oler muchas cosas como... ¡Galletas! ¡Galletas! Yo huelo galletas con la nariz Sí, sí, supongo que sí Tricky Se pueden oler galletas con la nariz Gracias, gracias, gracias Muy amables Sí, 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 muy bien Y ahora lo que viene son los oídos Aquí tenemos un oído Y aquí al otro lado tenemos el otro oído Bien, los oídos nos sirven para oír Podemos oír muchas cosas como... ¡Galletas! No, no, no Esta vez te has equivocado, Tricky No se puede oír una galleta con los oídos Se puede ver una galleta Se puede oler una galleta Y se puede comer una galleta Pero no se puede oír una galleta Sí, se puede oír una galleta No, no, no Lo siento mucho, Tricky Pero no se puede oír una galleta Mira, escucha Tus oídos acaban de oír el sonido de una galleta Cuando yo, Coco, escucho una canción Siento una alegría desbordante Espero que esta canción nos haga muy felices a todos ¡Música! ¡Guau! Te sientes mal Triste, tebre y mal Para esta situación Yo sé la solución Abrázate a mí Sí, oye Te doy una chuchón Sí, te abraza bien Un chuchón calentito Tú también Tiene un gran corazón Y otro para ti Y otro para ti Y otro para ti también ¡Pegate, besa! ¡Pegate, besa! ¡Pegate, besa! Y eres una subona, chón ¡Guau! Me gusta dar amor y te doy un achuchón, achuchón. Me gusta a ti, me gusta a mí, te abrazo más, sí, más, sí, más. De mí a ti, de mí a mí, yo abrazo un árbol triste porque soy así. Si te sientes mal, mal, poca espera, vamos, guau, aquí me tienes cuando haya alguien que abrazar. Sí, me gustan los abrazos, él es tu salvación y te doy un achuchón, achuchón. Hola, a que no adivináis lo que soy. Me toca, ¿qué decís que soy yo? ¿Sabéis lo que soy yo? ¡Un despistado! ¡Taxi! Oye, Blas, 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 Tengo una idea estupenda, Blas. ¿Por qué no jugamos a que somos animales? ¿Y por qué no jugamos a que ya no estoy aquí? Espera, espera un momento, Blas, ¿y el gato nos imaginamos que somos gatos? ¿Gatos? Sí. Me gustan los gatos. Sí. Son limpitos. De acuerdo, Blas, muy bien. Vamos a imaginarnos que somos gatos con sus bigotes, con sus orejas putiagudas y su rabo largo. ¿Estás preparado? Sí, 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 está bien. Imagina, imagina, imagina. Imagina. ¡Somos gatos! Gatos, Blas, somos gatos. ¡Mira! Tengo rabo. ¡Miau! 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 Oye, Blas, ahora podemos imaginarnos otra cosa distinta, Blas. ¿Vale? ¡Vacas! Podemos imaginarnos que somos vacas. Ah, sí, vacas, está bien. ¡Imagina! ¡Imagina! ¡Mira, vacas, Blas! ¡Somos vacas! Sí. Y mira el cencerro que llevo. Sí, sí, hazme, Blas. Ahora hacemos... Sí, vale. ¡Mu! 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 Espero que no vengan a ordeñarnos. Blas, vamos a imaginarnos otra cosa. Vamos a imaginarnos que somos osos hormigueros. No, 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 Epi. Tú ya has dicho gatos y vacas. Ahora me toca a mí. Bueno, ¿y por qué no dices osos hormigueros? No, 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 vamos a imaginarnos que somos el más noble de todos los animales, Epi. Lo mejor del reino animal, el orgullo de la naturaleza, lo más puro y lo más bello. Así que vamos a imaginarnos que somos palomas. ¿Palomas? Palomas, Epi. Imagina, imagina, imagina. ¡Imagina! Somos palomas, Epi. ¡Maravillosas palomas! Sí, ya lo veo, Blas. ¡Cou! ¡Cou! Vamos, Epi. Somos palomas puras y orgullosas. Está bien. ¡Cou! ¡Cou! Vamos, que se vea bien. ¿Qué? ¡Cou! 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 Oye, Blas, Blas, oye, Blas, Blas. Oye, se me ocurre una idea mejor. ¿Por qué no nos imaginamos que somos nosotros otra vez? Imagínatelo tú solo, Epi. ¡Cou! ¡Cou! ¡Esto es fantástico! ¡Cou! Imagina, imagina, imagina. ¡Cou! ¡Cou! Muy bien. Me encanta. Oye, ¿qué vamos a comer, Blas? Migas de pan. Aquí es divertido imaginarse cosas. ¡Cou! ¡Cou! Venga, Epi. Vamos al parque a posarnos en las estatuas. ¡Cou! 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 ¡Mas! ¡Hola! ¿Cómo estáis todos? Sí, soy yo. El supermonstruo más coco de todos. Además de ser el más guapo y el alma de todas las fiestas. Pero, en fin, ha llegado el momento de que movamos todos. Todos el esqueleto juntos. Pero, no podemos mover el esqueleto estando tumbados en el sofá. O sea, que vamos a ponernos todos de pie. Y cuando digo todos, digo todos. Bien. Hoy vamos a mover todos el esqueleto como lo hacen los animales. Pero voy a dejar que nuestro amigo Kingston Livington III os lo explique. ¡Música! Atención todos, voy a cantaros unas fiestas de cumpleaños en las que yo estuve. Y cuando llega la parte de cumpleaños feliz, yo quiero que les deséis cumpleaños feliz a todos los animales. Como ellos lo decían en sus fiestas. ¡Vamos allá! En su cumpleaños el gato celebró su gato fiesta y todo se comió. Le dieron sus regalos y al terminar, feliz cumpleaños se puso a cantar. ¡Alto! ¡Gracias! Bien, ahora es cuando todos hacemos miau. ¿Sabéis hacer miau como los gatos? ¡Miau! ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¡Pues adelante! ¡Música! ¡Miau, miau, miau! Todas le cantaban miau. ¡Miau, miau, miau! En su cumpleaños. ¡Miau, miau, miau! Yo decía miau. ¡Que así dicen los gatos! ¡Miau, miau! ¡Vaya! ¡Susuroso listo gato! ¡Oh, oh, oh! En su cumpleaños el pato celebró su pato fiesta y todo se comió. Le dieron sus regalos y al terminar, feliz cumpleaños se puso a cantar. ¡Alto! ¿Sabéis hacer cuac y andar como los patos? ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Pato, pato, pato, cuac! ¡Ahora vienen los patos! ¡Música! ¡Dice cuac, cuac, cuac! Todas le cantaban cuac. ¡Cuac, cuac, cuac! En su cumpleaños. ¡Cuac, cuac, cuac! Yo decía cuac. ¡Que así dicen los patos! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Me parto de risa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pup, pup, pup, pup! Y cuando el gallo te desea cumpleaños feliz, ¡dice! ¡Pup, pup, 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 pup! Y también hay fiestas que son un horror. ¡Como hacen los leones, ellos hacen! ¡Guau! ¡Tup, pi, du, bi, du, bi, du, 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 du! ¡Ja, ja, ja, ja! En su cumpleaños la vaca celebró una gran fiesta y todo se comió. Le dieron sus regalos y al terminar, ¡feliz cumpleaños se puso a cantar! ¡Basta! Ahora viene la vaca en la canción. ¿Sabéis hacer mu como las vacas? ¡Muu! ¡Ya lo sabía! ¡Aaah! ¡Múrchica! ¡Dice! ¡Muu! Todos le cantaban mu. ¡Muu! En su cumpleaños. ¡Muu! Yo decía mu. Que así dicen las vacas. ¿Dónde están los gatos? ¡Mirao! ¿Y los patos? ¡Guau! ¡Ahora tú, gallo! ¡Tip, pi, pi! ¡Tip, pi, pi! ¿Dónde están, peor? ¡Tip! ¡Vamos, vaca! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Estoy orgulloso de vosotros! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriento! ¡Ah! ¡Habéis estado geniales! Con todos esos perfectos mu. ¡Y los divertidos quacks! ¡Ah! ¡Y esos magníficos miaus! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tal, chicos? ¿Queréis que juguemos la última vez a lo de Epitice? ¡Sí! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡Estupendo! Pues, Epitice, hoy nos despedimos como hacen los animales. ¿Bien? ¡Sí, está bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Está haciendo el perrito! ¡Sí, el perrito! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Ahora yo! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Sí, un pajarito! ¡Sí, sí, sí! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Venga, ahora tú, Plas! ¡Muy bien! ¿De qué te ríes ahora, Plas? ¡Es la oveja, Epi! ¡Es la oveja! ¡La oveja! ¡Oh, claro! ¡Esperad ahora, pero tengo que prepararme! ¡Mirad! ¡Mirad esto! ¡Voy! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Sí, sí! ¡Es uno de esos, sí! ¿Es el cocodrilo? ¡Es el cocodrilo! ¡¿Qué bien, Epi?! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.